¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a hablar en español, ya que la audiencia es mayoría latinoamericana. NXTP Labs es una aceleradora, que también es un fondo de inversión, que se originó en Argentina. Los fundadores somos cuatro argentinos, que somos emprendedores, y que hemos implementado una manera de escalar la actividad Angel Investor, que veníamos haciendo con anterioridad, y hemos descubierto que ya había unas mejores prácticas instauradas en la industria de Angel Investment, en las cuales nos hemos identificado. Estas experiencias son de Y Combinator y Textar, y en las cuales hemos replicado esa misma metodología en Latinoamérica. Hemos iniciado en el 2011, invirtiendo 15 compañías, y hoy en día llevamos más de 150 empresas invertidas. La modalidad que hacemos para invertir es a través de un programa de aceleración que se basa en cuatro meses, en donde le volcamos una serie muy intensiva de training, coaching y mentoring. Y el target de nuestra inversión es siempre en tecnología, orientada a internet, e-commerce, puede ser B2B, B2C. Y la modalidad que hacemos es a través de inversiones estándares de 25.000 dólares, de cuales adquirimos entre un 4 y un 10%. Y después hacemos una activa participación en rondas sucesivas. Hoy en día ya se han graduado 137 compañías, y vamos ejecutando la séptima edición. Estamos muy orgullosos de decir que el 70% de las compañías que hemos invertido han conseguido inversión complementaria en un promedio de 590.000 dólares cada una, y hemos movilizado más de 60 millones de terceros de capital que han invertido en estas compañías. ¿Cómo estos números fueron desarrollados? Desarrollados, básicamente la explicación esencial es el ecosistema. Nosotros en el 2011, antes de lanzar la primera edición, estuvimos casi un año juntando 80 inversores que también interactúan como mentores. Este fondo de 2 millones y medio que sirvió para invertir en las primeras 50 compañías fueron obtenidos a través de una comunidad de inversores que también han sido emprendedores y que en general son existosos en la industria, como Wences Casares, Alex Oxenford, y otros emprendedores reconocidos en la industria de Internet y tecnología, que interactúan también como mentores. Y la característica que hemos logrado es que hay una alineación de intereses entre todos los partícipes generando una filosofía win-win. Evangelizamos un proceso de colaboración entre inversores que están alineados con el interés que las compañías y los fundadores tengan éxito, porque si tienen éxito van a tener un retorno de su capital que han invertido. Y obviamente con la intensa gestión de los fundadores y directores de NextTipidad, que también somos emprendedores y que hemos realizado empresas y las hemos vendido, y algunas también no nos han ido tan bien, y compartimos nuestras experiencias con los fundadores que pasan por nuestro programa de aceleración a través de un programa de coaching en los cuales los ayudamos. Y este ha sido la base de por qué el 70% de las compañías han conseguido capital complementario y han podido validar sus modelos de negocios. ¿Por qué focalizamos en tecnología básicamente? Y en digital business. Hoy en día existe una gran ventaja, que no se necesita demasiado capital para validar un modelo de negocio digital. Es lo que llamamos Venture 2.0. Con muy poco capital, aproximadamente 25 o 50 mil dólares, podemos determinar cuánto me sale adquirir un cliente en el mundo online y qué rentabilidad ese mismo cliente va a establecer en ese modelo de negocio. Es lo que nosotros llamamos identificar Cost Per Adquisition versus Lifetime Value. Una vez que a través de nuestro programa de aceleración encontramos esa ecuación, ahí es donde viene la inyección fuerte de capital. Y esta existe una enorme oportunidad para los inversores. ¿Por qué sucede esto? Y porque ha habido en los últimos 10, 15 años un cambio rotundo en lo que es las ventajas de generar una plataforma tecnológica con menor costo. Es decir, yo cuando tenía que emprender hace 10, 15 años atrás, tenía que gastar un millón de dólares para establecer una plataforma tecnológica. O sea, service, conectividad, racks, era muy caro todo. Hoy en día se puede hacer con poco capital. Y si a eso le sumamos que existe una masa, digamos, billonaria de cantidad de usuarios en el mundo online, donde existen herramientas muy efectivas para poder adquirir esos clientes, entonces este punto del Customer Adquisition con poco necesidad de capital es una tremenda oportunidad para los inversores para ingresar en una etapa antes. La prueba está en que, por ejemplo, Dropbox, los seed investors que ingresaron antes, han podido multiplicar más de 100 veces su capital versus los venture capital que multiplican en general por 6, 4, 5. Esto ha habido un cambio enorme en la estructura de financiamiento de empresas. Las empresas digitales o tecnológicas. Y ahí es donde se han generado los nuevos partícipes, nuevos players. Ellos son los aceleradores y los micro venture capital. Nosotros nos encontramos en este rango, donde invertimos una gran cantidad de empresas, poco dinero, 25 mil dólares, pero les damos una enorme ayuda a los emprendedores para que puedan validar sus negocios y lograr inversión complementaria. Una vez que detectamos, digamos, que a las empresas les va bien, entonces le invertimos más dinero entre 100 mil y un millón de dólares complementarios. En realidad, este rango de micro venture capital es aproximadamente 300, 150 mil dólares. Y este rango de venture capital, en los cuales estamos recién avanzando con ese nivel, es aproximadamente entre 500 y 600 mil dólares. Nuestra política es invertir hasta un 20% de la ronda subsiguiente para no generar conflicto de interés en nosotros en seleccionar a qué empresa le invertimos. Es una manera de delegar a través de terceros partícipes el rol de lead investor. Bueno, el programa de aceleración que nosotros tenemos es capital, mucho training, mucho know-how a través de cómo validar su modelo de negocios digitales, pero algo de por qué emprendedores desean entrar en nosotros es básicamente networking y comunidad. Nosotros tenemos ya más de 150 empresas invertidas y esto genera un efecto de cross-fertilization. No tan solo el transmitir el conocimiento de los mentores hacia las empresas invertidas, sino entre las empresas. Un simple ejemplo, contratar un gateway de pago, por ahí Marcos Garperín de Mercado Libre no sabe cómo hacerlo, pero el peer, el emprendedor, lo hizo hace un mes y ya hizo todo un proceso de benchmarking para facilitar cuál es el mejor gateway. Estas cositas son las que desde el mundo operativo el cross-fertilization funciona. Y a su vez, lo que nosotros tenemos dentro del programa de cuatro meses, dos eventos importantes, el Mentor Day y el Demo Day. El Mentor Day es donde nosotros presentamos a las empresas seleccionadas cuáles son en un estadio verde a nuestros propios inversores, dentro de nuestra comunidad de inversores que han invertido en nuestro fondo, que es muy amplia. Y existe para nuestros inversores una oportunidad de interactuar como mentor, como advisory board o inclusive como inversor. Y acá los inversores pueden acceder, si recuerdan el slide anterior, donde existe una gran oportunidad de un upside económico de entrar antes del punto de inflexión. Entonces, los mentores, que muchos son inversores, les interesa mucho participar en el mismo proceso de aceleración y no esperar a la apertura del Demo Day para cuando las empresas validan su modelo de negocios y la evaluación es otra. Bueno, el concepto de Investment Readiness es muy importante para nosotros. Existe el gran error en muchas compañías con un simple PowerPoint, con una idea no validada todavía, pretender a buscar 500 mil, un millón de dólares. No, existen pautas y estadios que se deben respetar y importes estándares que nosotros los orientamos para solicitar capital. Y focalizamos en, again, Market Validation e Investment Readiness. Y para esto generamos muchos workshops y transmitimos conocimiento de cómo adquirir el dinero. Y, a su vez, qué objetivos debieran alcanzar en diferentes etapas y cuáles son los value drivers de los inversores. Generalmente hay mucha literatura que dice que existen tres elementos, People, Market and Product. Cuando una empresa recién arranca y que está por probar el concepto, un inversor en general va a confiar en la persona. La ponderación de los otros divers, Market y Producto es mínima. Pero después, cuando pasa en una etapa Angel, la ponderación de mercado y producto empieza a ser relevante y en una serie A, generalmente se estabilizan los tres parámetros de asignación de valor para la selección de un emprendimiento. Como les decía, NXTP Lab ya tiene un 70% de rondas sucesivas que han obtenido nuestras compañías. Llevamos más de 150 empresas invertidas en diferentes verticales dentro de la tecnología. Big Data, B2B, E-commerce, Finance, Gaming, Marketplace, Mobile, Travel, Internet of Things. Y el portfolio, la evaluación sobre el book value de las rondas sucesivas ya es 1.4 respecto del capital invertido. Hoy por hoy tenemos un lindo problema que es que la tasa de mortalidad que nosotros teníamos expectante de evolución iba a ser el 50% y hoy en día es de un 6%. Y esto nos ha hecho tomar la decisión de aumentar el tamaño de nuestro fondo. Originalmente iba a ser de 30 millones y hoy en día lo hemos aumentado a 60 para poder ayudar a las empresas y acompañarlos en los follow-on subsiguientes. Hoy por hoy tenemos como high potential un 37% de compañías y solamente hemos hecho 9 write-off y hemos vendido 6 compañías. El caso más reciente y más rockstar que hemos tenido es E-Billionary. E-Billionary tocó la campana New York Stock Exchange el 4 de agosto último. El fundador es un ecuatoriano que lo que hizo como innovador fue estudiar la tendencia de los fondos de los billonarios y generó una plataforma mobile en los cuales identifica a dónde van invirtiendo y generó un ETF, o sea un index, en los cuales marcaba una tendencia que en forma retroactiva este índice generaba hasta un 10% superior de Standard & Poor's 500. Y el 4 de agosto lo lanzaron en la bolsa de Estados Unidos, en New York Stock Exchange y este es un caso de éxito. En los últimos 30 días ya han tenido un nivel de tracción de casi 50 millones de dólares. NXTP Labs ya ha vendido 6 compañías. Hemos tenido 6 casos de liquidación en una etapa muy temprana. El más anecdótico es Bixby, que vendimos en menos de 8 meses y multiplicamos nosotros 5 el capital. Se lo vendimos a él o 7, seguramente la comunidad de Brasil conoce ese caso. Bueno, ya está pasando nuestro ecosistema. Las experiencias y los casos de éxito de los fundadores no tienen que irse a Estados Unidos para ver si es factible vender sus compañías. Sucede en nuestra comunidad. Además de ayudarlos a validar su modelo de negocios, ayudamos mucho a generar el soft landing. Nosotros ya tenemos oficinas en la mayoría de los países de Latinoamérica y hemos generado una red de alianzas y mentores que facilitan a las empresas a poder expandirse y escalar sus modelos de negocios. Como particularidad, nuestro fondo y para acompañar invirtiendo en las compañías, hemos hecho un mix de generadores de capacidad financiera. Hemos, como ventaja para el PIS, para nuestros inversores, hemos hecho leverage a través de entidades públicas. El hecho de haber generado un impacto a nivel social y de innovación, entidades como Corfo han invertido en nuestro fondo. El Bid4Min y Inadem nos han aprobado una línea y estamos en proceso de obtener otra línea con Bancoldex y BNDES en Brasil. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires también ha subsidiado el costo de nuestras operaciones. También lo que hacemos fervientemente es llevar a compañías a Silicon Valley. De hecho, ya hemos tenido tres demo day en Silicon Valley. Y por ser miembros del Global Accelerator Network, que es como una especie de cámara de aceleradoras mundiales, no tan solo adquirimos las mejores prácticas de la industria, sino que también nuestros emprendedores adquieren perks o beneficios de servicios como por ejemplo Amazon o Microsoft, que pueden llegar hasta 150.000 dólares en créditos, y eso a nivel presupuestario es de altísimo impacto. Como estrategia de expansión, nosotros incentivamos que las empresas en un primer estadio vayan a Latinoamérica y o Estados Unidos, y en un segundo estadio o segunda etapa sean globales y expandan a otros mercados. En general, para Latinoamérica existen dos tendencias, o ir a la región andina o expandirse a Brasil. No sugerimos que ejecuten un proceso de expansión simultáneo, sino que sea step by step. Ya Brasil requiere una dedicación específica, es un mercado enorme, y que si seleccionan, ni sea Brasil, bueno, que focalicen en este mercado, y si no, que se expanda en la región andina. Una vez conquistados estos mercados, bueno, después pueden hacer cross-landing de un sector a otro. Bueno, como para la última parte voy a marcar las perspectivas de por qué creemos que la tecnología, el mundo digital no tiene techo. Voy a hacer una mención, básicamente, de la tendencia de mercado. Hoy en día, América Latina está cerca del 10% dentro de la audiencia online. Hace 10, 15 años, cuando yo emprendía, este número era menos de un 4%. ¿Por qué sucede esto? Básicamente porque América Latina está accediendo cada vez más al uso de internet. Y como estrategia de aceleración o validación de modelos de negocios digitales, nosotros sugerimos que las empresas arranquen por los países donde tengan mayor alta de penetración. Estos son Chile, Argentina y Colombia. Una vez que validan sus modelos de negocios digitales, donde es más fácil adquirir clientes en el mundo digital, donde uno identifica cuáles son las conductas dentro del mundo online, después ahí lanzarse a mercados más voluminosos como Brasil y México, donde quizás la tasa de penetración en el mundo online no es grande, pero a nivel voluminosidad es superior. América Latina, como decía previamente, está creciendo a tasas muy diferenciales. Acá dice 12% en comparación al resto de los continentes. El factor que impulsa todo esto y ha impulsado son las redes sociales. Los latinos somos sociales y gastamos en promedio casi el doble de las horas de la media global. Esto es una muy buena estrategia de penetración en los modelos de negocios digitales. No debe faltar en todo modelo de negocio digital la estrategia de penetración a través de mobile. Nosotros incentivamos a que hagan nuestros emprendedores plataformas orientadas a mobile, porque la penetración del smartphone es muy importante. Como ven acá, 43% de expectativa de penetración, de crecimiento o penetración en los próximos tres años para América Latina. Y algo súper importante en donde cuál es lo que se adhesina en los próximos años es la conectividad a Internet. Esto es un ejemplo de la cantidad de aparatos que van a estar conectados en el mundo online. Como ven acá, en los últimos 10 años, las computadoras van a extraer una meseta, los smartphones empiezan a hacer la nueva ola. Y lo que se viene a futuro dentro de los próximos 5 o 10 años es el concepto de Internet of Everything. O sea, cada vez van a haber más aparatos inteligentes, televisores, Smart TVs, Smart Cards, Smart Home, Smart Factories. O sea, van a haber una cantidad enorme de objetos que van a estar conectados a Internet. Y esto va a generar un montón de oportunidades para desarrollar modelos de negocios orientados a ese nivel de escala digital. Cisco se animó a medir cuánto va a ser ese mundo de oportunidades. Y ellos han calculado que van a ser de 14.3 millones de dólares debido a una confluencia de mejoras de procesos, nuevas aplicaciones, nuevos productos. Y esta es una tercera ola que se viene de Internet donde nosotros expresamos a nuestros fundadores, a nuestros emprendedores, que no hay techo. Todavía la capacidad de escalar su modelo de negocios es enorme y hay un gran campo de oportunidades en ese sentido. Y aquellos emprendedores que focalicen en un mix de tres componentes que sea a través de la escala de modelos de negocios por esta potencialidad que tiene el mercado digital o tecnológico y a su vez que se apalanquen un ecosistema como el nuestro o cualquier otro donde minimicen los riesgos y a su vez tengan lo que es impacto en generación de empleo y o desarrollo económico, son los que van a poder alcanzar y facilitar la obtención de mayor dinero, de mayor recurso para poder escalar sus modelos de negocios. Bueno, eso es todo. Gracias si tienen preguntas. Sí. ¿Quién fue que compró las empresas aseveradas? ¿Son empresas argentinas o empresas americanas? De los seis casos, tenemos una brasilera, una empresa brasilera compró la argentina, dos empresas americanas y que han comprado dos casos de empresas nuestras y dos empresas argentinas que compraron empresas argentinas. Perdón, tres empresas americanas compraron empresas nuestras. Sí. ¿Cuántas personas trabajan en Experian Labs en total y cuánto trabajan por cada oficina? Y tenemos un partner en cada lugar. Tenemos un partner local y trabajan entre una y dos personas en cada oficina, pero nuestro objetivo es generar un ecosistema local. Trabajamos mucho en lo que es el network de mentores que interactúan con el staff para ayudar a las empresas. O sea, nuestro staff completo somos un poquito menos de 20, entre 18 y 20 personas. ¿En todo? ¿En todo? En todos lados. Lo más relevante para nosotros es la comunidad de mentores y cómo sincronizamos la ayuda y la identificación y el match, el fit entre el mentor y la empresa. Eso es la clave para poder... Dos preguntas más. Sí. Uno era en el proceso... Porque uno muere bien armado, todo el embudo. Y mi consulta es, van guiando constantemente en todo el embudo a las empresas que logran defender una gestión activa de la red de ustedes. Obviamente. Totalmente. Somos activamente partícipes en la ayuda a las empresas. Es una estrategia nuestra de controlarlas. A veces acá se preguntaba, ¿cómo es la modalidad de control? Simplemente nosotros, el ser colaborativo, el juntarnos con las empresas. Por ejemplo, ayer yo me junté con cinco empresas chilenas y mi forma de transmitirles y saber en qué andan es decirles en qué te puedo ayudar. Esa es la forma más efectiva para saber cuál es el pain de las empresas, en qué estadios están y cómo poder detectar aquellas debilidades y poder obviamente subsanarlas. La última pregunta, para no tomar todas las preguntas, es que tengo una idea, si nos pudieras contar un poco tu experiencia desde Argentina, que la verdad es que no conozco bien el día a día, entonces no iría a invertir o a armar una empresa argentina, o no iría a Venezuela. Entonces, ¿cómo? Y uno puede, ok, la incorporo en Delaware, sí, pero tu equipo está en Buenos Aires y no podía importar cosas. Bueno, estoy en internet, casi todo dije... Sí, no, es una buena pregunta. Mi pregunta es, ¿cuáles son los principales problemas operativos que están enfrentando los emprendedores, ¿no es cierto?, en el proceso y cómo lo han subsanado, ¿no es cierto?, de este problema incorporado en Delaware, este problema, esto, que tú nos contaras cuáles son los principales problemas que están viviendo, dado la situación en Argentina, y ustedes también, como en Experience Lab, para apoyar todo el proceso y lograr esta exit, y cómo han logrado soslayar esos principales problemas operativos que te genera, dado la situación macroeconómica y política en Argentina. Sí, a ver, nosotros, si bien arrancamos en Argentina, somos actualmente un fondo regional. Lo primero que hacemos, después de que son seleccionadas las empresas, los ayudamos en la selección de la jurisdicción holding, donde los emprendedores tienen que armar su estructura societaria, y nosotros les invertimos directamente en la jurisdicción holding, que puede ser Delaware o puede ser cualquier otra jurisdicción. Keep in mind que todas las inversiones que nosotros hacemos son regionales. Los modelos de negocios tienen una escalabilidad regional en forma rapidísima, donde los mismos emprendedores son los más interesados en analizar y hacer un tax planning rápido y eficaz para poder determinar dónde, de acuerdo a su modelo de negocios, es la jurisdicción óptima para establecer su holding, y de ahí, dónde están los diferentes branch o subsidiarias, dónde va a estar el centro operativo de desarrollo, el centro comercial, centro de soporte, y dependiendo de la estrategia de expansión a nivel regional, hacer una estructura societaria óptima. En todo ese proceso, lo que nosotros decimos Investment Readiness, los ayudamos mucho y somos partícipes en todo eso. En general, contestando prácticamente cómo hacemos para enfrentar la coyuntura argentina, si bien somos un fondo que se originó en Argentina, nuestro holding o estructura societaria está en Uruguay, y de Uruguay nosotros invertimos a donde se establezcan todas las compañías. Y tenemos un centro operativo de infraestructura en Argentina, como también lo tenemos en Chile, como también lo tenemos en Brasil, México y Colombia. O sea, tenemos, como todas las empresas a las cuales invertimos, una holding y diferentes branch que van a depender de esa misma holding. Eso es lo que tenemos y está funcionando. Mi pregunta va relacionada al tema de ese apoyo de mentores y mentoría, a lugares donde obviamente nada más tienen a dos personas que supongo que son operativas en oficina. ¿Cómo es esa logística de contribución? Porque Skype hace una, digamos, hace una tarea bastante efectiva, pero no en el día a día, digamos, cuando realmente necesitas a una persona cerca, ¿no? No, a ver, en general lo que nosotros hacemos es, durante los cuatro meses de aceleración, los invitamos a que vengan a Buenos Aires o nosotros inclusive hacemos workshop o talleres en diferentes partes de las localidades donde nosotros tenemos oficinas. Eso es durante los cuatro meses. A posterior, nosotros tenemos lo que es eventos mensuales y semanales donde pueden ser partícipes ya sea a nivel físico, por ejemplo, tenemos lo que denominamos los primeros jueves, generamos almuerzos donde todos los emprendedores y mentores van en diferentes ciudades a intercambiar sus experiencias. O sea, y en general eso, digamos, sucede en forma simultánea en las diferentes ciudades. Y en los eventos o workshops hacemos todo vía stream, donde la, como está sucediendo aquí, ya hoy en día la cuestión de la distancia cada vez es mucho menos pero sí lo que generamos es la integración completa de todos los países generando actividades para que, como los emprendedores también están en proceso de regionalización, se mueven a diferentes países. Y por ahí hoy en día están en Chile, mañana están en México y dentro de un año van a estar en Brasil. ¿Dónde se encuentre el emprendedor por diferentes circunstancias? Bueno, va a haber una actividad nuestra donde van a poder compartir con aquellos emprendedores que están en ese país o ciudad. Bueno. La última pregunta. Sí. ¿Ustedes cómo, me imagino que en Chile están abalanzados con Corfo? Sí. Por el otro lado, ustedes invierten en una de la web. Sí, a ver. ¿Cómo es el proceso para poder invertir en una empresa de la web abalancada a través de Corfo? Y si es que hay mucha fricción a través del gobierno de Chile. Bueno, por suerte con Corfo hemos tenido un muy buen entendimiento en cómo eran los modelos de negocios a los cuales nosotros invertimos. Lo que sí Corfo nos exige es que haya una sustancialidad económica de utilización de esos recursos en Chile. Pero lo que es la estructura societaria, el gobierno entiende muy bien de que en general son todos proyectos regionales y que hay una jurisdicción holding. ¿Cómo las hacemos? Dos alternativas. La inversión la hacemos a través de la sociedad local chilena y si esta misma tiene una holding afuera, podemos invertirlas afuera. Siempre, seguramente se van a requerir ciertas compliance donde se justifique que esa inversión sea utilizada dentro del territorio chileno. Pero el gobierno ha sido muy abierto para entender nuestros modelos, inclusive para aceptar que nosotros tenemos como fondo, también tenemos una entidad aquí, un fondo privado, un fondo de inversión privada, y aceptó que la holding nuestra que está en Uruguay sea el único LP local y que en conjunto con Corfo co-invertamos. Eso provino a través de una excepción que el gobierno chileno entendió cómo era nuestra estrategia de ayudar a las empresas que expandan sus modelos. ¿Pero el vehículo siempre hace una SPA o una sociedad local chilena? El vehículo, sí, tiene que tener una SPA. Y en general, si las empresas chilenas o latinoamericanas se expanden, van a tener que tener en cierta medida una holding que sea propietaria de cada sociedad donde la empresa ha de tener operaciones en diferentes países. ¿Pero que sea en Estados Unidos? ¿Pero que sea de la Delaware? Exactamente, y que las empresas de Delaware sean propietarias de donde abre oficinas. Porque si somos propietarias de una subsidiaria, nos perdemos del resto. Entonces, tiene que ser la tenencia accionaria sobre la holding. Gracias. Ok. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.